Bueno, atención con lo que vamos a conversar ahora, porque después de las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, han habido agasajos, han habido lonches con los amigos del trabajo, del colegio, los papás y todos, ¿no? Toda la familia y eso nos ha hecho comer, 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 comer y ahora, claro, decimos, estamos en pleno verano, viene la playa, necesito bajar de peso rápido y vienen entonces las llamadas dietas extremas. Cuidado con ello, porque a veces el remedio nos puede salir mucho más caro que la propia enfermedad, entonces es importante guiarnos de una nutricionista para saber exactamente cuáles son estas dietas extremas, qué daño nos pueden hacer y si es que, o cuál es lo saludable, cuál es lo recomendable para poder bajar de peso rápido, que es lo que muchas personas queremos. Así que, esta mañana me acompaña Erika Mora, ella es nutricionista y nos va a hablar sobre las dietas extremas. ¿Cómo estás, Erika? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, encantada, encantada de estar aquí. Bueno, la verdad es que, y me incluyo, ¿no es cierto? Muchos estamos ahora desesperados y decimos, ¿qué quiero bajar de peso? Necesito bajar por lo menos unos 5 kilos para ser presentable para el verano, ¿no? Y yo estaba leyendo en internet que hay algunas las dietas del agua, la dieta de piña, la dieta de, de repente, de alguna fruta, ¿no? Que solamente te lleva a consumir esa fruta durante todo el día, ¿no? Por ejemplo, la dieta de la piña, que tienes que comer piña en el desayuno, media mañana, de almuerzo, todo el día piña. ¿Eso es saludable? En realidad, no. Una dieta tiene que tener varios parámetros, tiene que ser equilibrada, tiene que ser variada y tiene que ser suficiente. Esto es bastante importante. Si es que una dieta no llega a cubrir mis requerimientos y a la vez me quita algún tipo de nutriente, llámese proteínas, carbohidratos o grasas, esta dieta deja de ser equilibrada. Quiere decir que mi cuerpo deja de recibir algún tipo de nutriente que necesita, ¿no? Ahora, si estamos hablando de algo que vamos a hacer solamente un día, probablemente no vaya a tener ningún efecto, digamos, muy dañino para la salud. Si estamos hablando que vamos a seguir este tipo de dietas, digamos, por una semana o dos semanas, es probable que afecte varios sistemas de mi cuerpo, mi salud en general. O sea, si lo hago por una semana es dañino para mi salud. Exactamente. Puede llevar a deshidratarnos. Por ejemplo, estamos hablando de que la piña, en este caso específico, como un ejemplo, es un alimento que es bastante diurético. No hay ningún problema con eso si es que se consume, digamos, en cantidades adecuadas. Claro, en agua de piña, como un complemento del almuerzo. O como un postrecito, de repente, o como una alternativa de mañana. Pero no solo piña todo el día. Exacto. Así como no solo piña, no solo agua, o no solo sopas, o no solo jugos. Porque en ese momento mi dieta deja de ser equilibrada. Y mi cuerpo deja de recibir nutrientes muy importantes. El que entonces, esto es importante, y escúchelo bien, amigo televidente. La dieta siempre debe tener todos sus tipos de alimentos. Así es. Proteínas, carbohidratos, ¿no es cierto? Grasas. Grasas y verduras. Exacto. Todo esto nos aporta diferentes nutrientes que mi cuerpo necesita de manera diaria, ¿no? O sea, por más que estoy a dieta, igual tengo que consumir carbohidratos. Por supuesto, sí. Y eso lo van a decir mis pacientes también, ¿no? No les quito ningún tipo de nutriente. Pueden consumir carbohidratos, pueden consumir arroz, puede ser camote, puede ser papa, yuca, pero en cantidades que sean adecuadas. Ajá. En cantidades apropiadas, según cada persona, cada individuo tiene necesidades y requerimientos diferentes. Y esto es importante que lo determine un profesional de la salud. Perfecto. Mira, tenemos una consulta que nos ha llegado por el Twitter y nos escribe el señor Junior y dice que él confía en la dieta del agua, ¿no? Que imagino que debe ser consumir agua todo el día o bastante agua complementado con los alimentos. ¿Ayuda esto a bajar de peso? Si es complementado con los alimentos al cual lo mencionas, perfecto. Porque definitivamente después de tener una dieta que sea de repente rica en grasas o puede llevarme quizás a retener líquidos o no he consumido suficientes agua o líquidos durante estas fechas, ¿no? Y hidratarnos va a hacer un efecto bastante positivo en el cuerpo, va a hacer un efecto depurativo, natural, perfecto. ¿Cuántos litros de agua realmente debemos tomar, no? Porque hay algunos que se pasan y dicen ya 8 litros de agua y con eso elimino las grasas. ¿Es tan fácil así? No, el agua y las grasas no están, digamos, conectados en el metabolismo directamente. No es que si tomo más agua de puro, más grasa, para nada. Pero sí es importante tener un consumo regular y adecuado de agua. Si estamos hablando de una persona, pues, una de repente mujer, de un metro cincuenta a sesenta, de un litro y medio a un litro ochocientos está bien. Y para un varón, más o menos que contamos con un metro setenta, deberíamos estar hablando de dos litros a dos litros doscientos de agua en el día. Perfecto. Pero repartidos durante todo el día. En promedio dos litros de agua durante todo el día, ¿no? Así es. Y como parte del complemento de mis alimentos. Cuéntanos, Erika, ¿qué nos has traído aquí? Bueno, ¿qué vemos principalmente acá colores verdes? Verdes. ¿No? Escuchamos mucho las dietas detox o mi desayuno detox, mi jugo verde. Entonces, estamos pensando mucho en que el color verde es el esencial y básico para poder depurar. Y de hecho es cierto, tenemos bastante clorofila dentro de esta mesa, por ejemplo, bastantes vitaminas, minerales. Pero si es que yo consumo de repente solamente un zumo de frutas de color verde o de vegetales y todo el día me la paso comiendo solamente verdes, me voy a perder también de otros vitaminas y minerales que tienen los demás tipos de frutas y verduras. Es bastante importante tener en cuenta que si es que yo voy a comer o quiero de repente cuidar un poco mi figura en ese momento del día, siempre tengo que acompañar todos mis platos principales con algo de vegetales, de fibra. Porque eso ayuda a retrasar la absorción de grasas y a mantener la saciedad. ¿Qué recomiendas entonces? ¿De vegetales? Por ejemplo, si el día de hoy, no sé, vamos a almorzar un estofado de pollo, ¿no? ¿No es cierto? Imagínate que eso es lo que voy a encontrar en casa. ¿Qué como? La presa de pollo, las papas, el arroz. ¿Cómo tú harías nuestro menú? A ver, entonces si es que yo me voy a de repente al menú, ¿no? Esto que tengo cerca a mi trabajo y quiero almorzar algo y hay un guiso. No tengo que decir, ay, pero guiso no puedo, solamente puedo comer pollito a la plancha. No, para nada. Puedo comerme mi guiso sin ningún problema y que ocupe un cuarto del plato. Ahí tengo mi guiso, perfecto. Y después... La presa del pollo. La presa del pollo, ¿no? Puede ser esto, la presa que cada uno prefiera. Si es que yo quiero y me antoja mezclar la papa con el arroz, tampoco es pecado, por si acaso. ¿Puedo mezclarlo? Sí, lo podemos hacer siempre y cuando respetemos una cantidad adecuada. Más o menos que sea el tamaño de nuestro puño. El puño. Lógicamente, mi puño no es igual al puño de un varón, del tuyo, por ejemplo, porque va a ir acorde, digamos, al tamaño de cada persona. Entonces, es genial porque tengo la medida de acuerdo a mi cuerpo. Exactamente. Entonces, aquí en el puño tengo mi porción de carbohidratos. Si quiero así de papa y así de arroz, no hay problema. Pero ojo que es el tamaño de así de todo el puño, ¿no? Claro, no sabemos saber eso. Y en alto, ¿no? En alto. Un rodaje de papa sobre la otra. No, pues tampoco no, ¿no? Y bueno, en el caso de proteína, tratar de que sea el tamaño de la palma de la mano. Ya. Proteína, o sea, la carnecita, ¿no? El pollito. Perfecto, muy bien. Y luego, si es que estamos hablando de vegetales, tratar de que sean vegetales frescos. ¿Qué vegetales le pondríamos, por ejemplo? Puede ser lechuga, puede ser apio, que lo tenemos por acá, puede ser pepino, zanahoria rallada. Procurar que la mayor cantidad de este plato de vegetales sea de vegetales frescos. ¿Por qué frescos y no cocidos? Porque tienen menos cantidad de almidón y calorías. Ya. No sería adecuado para nuestro objetivo, que es de repente bajar un poquito de peso o mantenerme saludable, tener la mitad del plato lleno de vegetales cocidos, o sea, de zanahoria, de beterraga, de papa, por ejemplo, de choclo, porque tienen altas cantidades de almidón. No es lo mismo la zanahoria rallada que la zanahoria cocida. O sea, si quiero bajar de peso, zanahoria rallada. Exacto. Lechugas. Exacto. ¿No es cierto? Incluso beterraga rallada. Exacto. Puede mezclarse de repente, hacer una mezcla de vegetales frescos con cocidos, pero que predominen los vegetales frescos siempre y evitar los aliños o vinagretas que están ricas en la mayonesa. Ahí va mi siguiente pregunta. Entonces, en cuanto a vegetales, estamos hablando de lechugas, apio, pepino, nos dijiste, pues zanahoria rallada, puede ser la beterraga rallada, rabanito, pimiento crudo. Crudo. También crudo, el pimiento crudo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una ensalada realmente rica, se ve muy vistosa. O sea, el tema es el aliño, ¿no es cierto? ¿Cómo yo aderezo un poco esa ensalada? ¿Qué le pongo? Porque si le meto mayonesa, yo creo que es lo mismo que nada, ¿no? Así es. Estoy quitándome calorías de un lado, pero añadiendo de otro. Sí podemos, inclusive, agregar algo que tenga grasas buenas, por ejemplo, aceite de oliva, puede ser vinagre balsámico, que no tiene prácticamente calorías. Vinagre de manzana. Vinagre de manzana también, zumo de limón. Son buenas alternativas que puedo añadir hasta el vinagre, tal cual, puede ser una buena alternativa para añadirlo a mi ensalada. Pero esa vinagreta, al cual le tengo que hacer con aceite, tipo una mayonesa, una cremita, esas no. Tratar de evitarlas de la medida de lo posible. Y si es que hay personas que me dicen, yo no consigo comer mi ensalada si no es con un poquito de vinagreta, bueno, tratar de que no pase una cucharadita. Eso sería lo máximo que podríamos consumir y ayudarlas a consumir de repente otras fuentes, de aliños o sazonadores. Muy bien, nos escribe Mónica y nos habla de algo que también tú estabas comentando, de estos jugos o batidos, los detox. Es cierto que muchas personas dicen, bueno, tomo uno en la mañana, normalmente son cinco, me parece, ¿no? El desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Solo esos jugos detox durante todo el día. ¿Eso es realmente saludable? No, en lo absoluto no. No tiene estas bebidas prácticamente nada de proteínas, son un concentrado de azúcares, básicamente. Ah, entonces es contraproducente. Exactamente. Para alguien que tiene problemas en el metabolismo de la glucosa, alguien que tenga hiperinsulinemia o diabetes, es totalmente contraproducente. Estamos promoviendo además que al ser jugo, se absorba muy rápido el azúcar de las frutas. Si es que yo agarro todos estos vegetales que tengo acá y los hago jugo, han perdido muy grande cantidad de fibra. Y la fibra actúa como un colador, como si fuera un retrasador, por así decirlo, de absorción de grasas y de algunos azúcares. Por eso es que ustedes, los nutricionistas, siempre recomiendan comer la fruta así, al natural, ¿no es cierto? Esto, no hacerlo jugo, no agregarle agua y azúcar, sino comérmela así. Además, mastico. Y cuando mastico, empiezo a enviar señales de saciedad a mi cerebro. Mientras más me demore comiendo y mientras más me demore masticando, hasta escuchando lo que yo estoy comiendo, voy a liberar una sensación de saciedad. Y además también elimino la ansiedad que suele ocurrir también post-fiestas. Esa es la que tengo yo ahorita, la ansiedad por comer y comer. Entonces, estos jugos detox, ni siquiera por dos, tres días, que a veces te dicen, solo tres días nada más, tampoco es recomendable. No, es bastante probable que perdamos masa muscular, es bastante probable que nuestros niveles de azúcares se eleve muchísimo en sangre y además inclusive puede llegar a afectar nuestra presión arterial. Entonces, lo voy a hacer es evitarlo. Tenemos una consulta más y es de Erika y nos comenta, para ella es difícil empezar una dieta, ¿no? Y la verdad es que para muchos, creo yo. Para muchos, sí, definitivamente. ¿Cuál entonces es el tip para, dale, este es el primer paso para sentir mi dieta amigable y luego, pues, no tener ningún inconveniente de comer sano y comer bien? Primero que todo, hay que tomar la decisión. Estar a dieta suena realmente como que asusta, ¿no? Yo le llamo plan de alimentación, porque simplemente estamos tomando como base una organización. Y me estoy organizando con alguien que está especializado en el tema, me está mandando lo que yo necesito, no es una dieta que me han compartido alguna amiga o alguna compañera. Tiene que ser algo personalizado. Personalizado. Y la clave en realidad está en evitar las restricciones extremas. Si es que yo me restrinjo muchísimo y me paso toda una semana comiendo lo mismo, no tengo variedad, entonces probablemente vaya a dejar la dieta a la semana o probablemente antes, porque ya me aburrí, no me siento cómoda, no estoy contenta. Entonces, eso es un tema que tenemos que entrar en negociación. Tanto la persona con que está viendo atenderse, con el nutricionista que la está atendiendo. Bueno, a mí me dicen a veces, yo no voy a dejar el arroz ni el pan. Bueno, no hay ningún problema, podemos incluirlo, pero sí teniendo un control con las cantidades y las porciones. No es el pan francés, sino un pan integral, ¿no es cierto? Y en una porción más pequeñita. Exacto. Entonces, ahí damos una negociación y promovemos que el paciente también esté contento con lo que está haciendo. Ahí está la clave en realidad. Erika, ¿qué hacemos con los postres? Eso sí tenemos que dejarlos, ¿no? Ahí está complicado. Yo lo que recomiendo es, bueno, si les provocó por ahí algún pie o alguna torta, seamos buena gente y compartamos el postre. No te comas la porción solo, ¿no? Comparte. Exacto. No te quedes con las ganas. ¿Te provocó? Bueno, vamos en familia, llamo a mi mamá, mi papá, mi hermano. A los vecinos, a los amigos, un montón de gente para una porción. Y compartimos, compartimos el postre. No comí una porción grande, pero lo probé, me quité las ganas y listo. Ya, tampoco me va a hacer tanto daño un par de cucharadas, unas tres cucharaditas. No, para nada. No hay que satanizar ningún alimento. Hay que tratar de comer de todo, pero simplemente en cantidades que sean adecuadas. Claro, porque aparte el cuerpo también necesita azúcar, ¿no? Exacto. Eso es importante, pero en la cantidad adecuada. Así es. ¿No es cierto? Muy bien. Muchísimas gracias, Erika, por todos los detalles, por la información. Ya lo sabe, entonces mezcle las comidas a comer, más productos y frutas también con agua, ¿no? Exacto. Para la temporada. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser como última recomendación? Puede ser melón, puede ser sandía. Si es que estamos en el trabajo y tenemos que llevarnos algo y de repente no contamos con un tupper, puede ser mandarinas, son excelente alternativa de vitamina C. Granadillas también, manzanas, peras, perfectas alternativas. Manzana, puede ser rojo, verde, igual, las dos son súper saludables, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, Erika, gracias. Gracias por haber conversado con nosotros, ya lo sabe, cuidado con las dietas extremas. Yo también necesito, todos necesitamos bajar de peso, yo también necesito bajar de peso, pero pues no podemos hacerlo así tomando agua todo el día, ¿no? Entonces, hoy día comemos el estofadito, ¿no? Pero con bastante ensaladita y ahí vamos haciendo el intento. 11.59, mucha atención con lo que les voy a comentar ahora, pero antes voy a cerrar el bloque más salud.